Hola, muy buenos días, te saluda Gavilancito56, TNT, casos de la vida real. El día viernes, estaba llamándoles a unos compañeros que eran de trabajo, para ir a pegar unas bielas. Pero toditos se han ido a Estados Unidos, se han ido a la zona. Le llamo al uno, estoy en Brooklyn. Le llamo al otro, estoy en Los Ángeles. Le llamo al otro, estoy en Estados Unidos. Mucho, ya estás en Estados Unidos, verga, digo. Ay, perdón, dice Nueva York. Y usted, Gavilán, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Dice. Ya muy pronto, le digo. Dentro de unos 10 años. ¿Cómo, pues? Dentro de unos 10 años, Gavilán, háble serio. Dice, chacal, estamos haciendo falta. Cari, verga, deberán de dejar en plazo, le digo. No tengo con quién chupar acá. Venga, rápido, dice. Bueno, 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 a petición de ustedes, digo. Y de mis compañeros me voy a hacer los documentos y me voy para allá. Cojo pac, saco pasaporte, saco todos los documentos, saco los formularios y me voy a la embajada. Y me dieron la entrevista con el gringo. A lo que voy entrando el gringo ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Cómo estás yo? No, Gavilán, Gavilán yo. No, 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 dice. Yo estoy preguntando si es que sabes un poco de inglés. ¿Sí sabes inglés? Más o menos, por ahí me defiendo, le digo. Bueno. ¿A qué va usted de Estados Unidos? ¿Voy de paseo, le digo? Voy a darme una vuelta, por ahí. Ah. ¿Qué lugares de Estados Unidos va a visitar? Me voy a ver a esa señora que me hizo así, le digo así. Ah, dice. ¿A ver la estatua de la libertad? No, 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 no. No, le digo. A la Rosita María, nomás que me dijo, Gavilán, allá te espero. Ah, ¿algún familiar? No, 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 mosita nomás de él, le digo jefe. Mosita nomás de él. Ah, dice. ¿Y a dónde vas a llegar? Ya te estoy diciendo que a Nueva York. Ah, ¿algún familiar te va a recibir? No, te estoy diciendo que me voy directo al hotel para irme a pasear. Ah. ¿Y tú en qué trabajas aquí en el Ecuador? Soy empleado público. Empleado público. ¿Por qué se ríe? Le digo. Empleado público. Ahora, ¿qué chucha culpa tengo que el alcalde me ha puesto en ese puesto? Ja, ja, ja. ¿Alcalde ponerse en ese puesto? Sí. Ah, ya. Puedo ser muy chistoso. Por ser chistoso, muy chistoso, agracioso, voy a sellar pasaporte Visa. Para que vayas a ver a la chica, a la Yugar Daddy, a la Girls Amante Esposa. Gracias, Ministro. Chau. 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 Gracias por ver el video